Por cierto, esta blusa, no. Cortas y... Está rota. Esta es una prenda que de plano les diría, no la compré. ¡Piscanis! ¿Qué onda? ¿Cómo están, amigos? Oigan, a ver, no quiero gritar tanto porque ya es muy noche. Yo ya tenía un buen ratito que nos grabábamos así como a oscuras. Me gusta, me gusta, ¿les gusta? Me gusta. Pero bueno, ya es un poquito noche. Ando grabándoles muy tarde porque pronto lo sabrán. Pero tu tía Kennedy tiene que adelantar trabajo. Y bueno, ya es un poquito noche, pero yo aquí con toda la actitud para venirles a traer otro de sus videos favoritos que es la que pedí versus lo que recibí. Oigan, a ver, hay un chorro de personas que... Bueno, no en muchas porque son más los contrarios. Ok, les digo, muchas personas me ponen tía Kennedy, yo ya no quiero estos videos, quiero otras cosas que no sé qué. Y hay otros que me dicen, tía Kennedy, por favor, sigue con estos videos mensuales porque así sé que sí que no comprar. Oigan, Kennedy, la verdad es que el 80% me sigue y me sigue y me sigue a mí en estos videos. Entonces, yo les tengo que cumplir. Yo los tengo que hacer. Y la verdad es que soy muy fan de estos videos. Entonces, espero les sigas gustando. Ya vienen cosas diferentes, como ya vienen zapatos en camino, cosas que nunca, nunca había pedido en la página. Porque aunque parezca que ya tengo todo lo que venden en SHEIN, por la cantidad de videos exagerados que hemos hecho, nunca he pedido zapatos ni bolsas. Y ya vienen. Siento que van a estar increíbles. Entonces, sí, mis queridos, no se preocupen que les voy a seguir trayendo estos videitos. Pero bueno, la ropa de hoy está... O sea, de verdad, está padrísima. Entonces, ya, sin tener que hacer este video más largo, vamos a comenzar. Ok, Kennedy, ya aprendí un poquito de más luces como para que puedan ver exactamente los colores de las prendas. Y antes de comenzar, recuerden que toda esta ropita es de SHEIN. Tenemos código de descuento que hasta yo utilizo, se los prometo. Ok, Kennedy, ustedes saben que yo no soy muy fan de pedir cosas de la parte de abajo porque siempre me da terror cómo es que me lleguen. Pero desde el último video que, la neta, latiné perfectamente a las cosas de abajo, ya me pedí. Ya me pedí pantalones y cositas que tal vez antes, pues, le dudaba por la talla y todo eso. Y sí, por primera vez vamos a comenzar con cosas de la parte de abajo. Y es que vean este pantalón. Ahorita estoy usando demasiado este tipo de tela porque, pues, para la que estamos desculados como yo, estos pantalones nos favorecen demasiado. Trae estas tiritas que te ayudan a ajustarte lo increíble. El estampado, Zebra, ni se diga. Ahorita saben que están como súper en tendencia. O sea, vean, hay un chorro de fotos con estampado. Que, por cierto, también pedí blusas, pero ahorita se las muestro. Si tú eres una persona como yo, de piernas flaquitas, de popote, esto te va a favorecer demasiado por el corte que trae en la parte de abajo como acampanado. Entonces, 10 de 10 porque nos hace caos. Tengo que mostrarles este pantalón. Ok, van a estar viendo muchos pantalones de este estilo en los próximos videos de lo que pedí versus lo que recibí porque, o sea, ya. Ya me volví fan porque siento que me llegan a favorecer. Bueno, eso digo yo, ¿verdad? Tanto la forma de adelante como el acampanado y estas aberturas. Como ya lo dije, para las que tenemos las piernas delgaditas ayuda un chorro. Entonces, voy a estar pidiendo bastantes, lo siento. Y más si vienen de estos diferentes colores porque, oigan, lo puedes combinar para lo que quieras. Ok, Kenis, antes de continuar, quiero enseñarles estos lentes que casi no soy de pedir accesorios en SHEIN, pero ya me voy a volver muy fan de pedir todo esto de lentes, aretes, bolsas. Ya, ya si vienen unas bolsas que no se imaginan. Pero ok, a ver, viene con un estuche súper bien hechecito que acá dice SHEIN. Viene con su trapito que, por cierto, es rosa. Amé. Yo sé que han visto ahorita en internet, Pinterest o todo eso, estos lentes que están como súper de moda. Entonces, los amé. Ok, mana. Agárrate. Porque te voy a enseñar una inmensidad intens... Una... Muchas. Muchas blusas. Que me pedí ahorita en SHEIN que amé. A ver, aquí hubo un conflicto. Hay unas que amé y otras que odié. Se los prometo. Dos, no. Ya saben, yo soy honesta con ustedes para que sepan que sí, que no. Igual y a mi cuerpo, esas prendas que les digo, no les funcionan. Ok, ahorita vamos para allá. Porque siempre me adelanto. Vean esta blusita que me encantó. Si ustedes llegaron a ver mis videos anteriores, les mostré una igualita también en blanco y negro. Pero de manga corta. Ahorita SHEIN la sacó en manga larga. Y les puedo decir que si ustedes quieren una blusa linda que les cubra. Y que esté cómoda esta. Porque no sé qué rollo con la tela. Pero les prometo que es esa que estira poquito, pero rico. Está fresca. Y como ya saben, que cuando me gusta una prenda, la pido en más colores. Eso hizo otra vez. Vean, también me la pedí en color negro. Es que la tela la amo. Creo que por eso SHEIN la hizo de tantos colores. Para que puedas tenerla en todos. Porque es una prenda que quieres, ¿sabes? Que quieres en tu closet por lo cómoda y por lo linda. Y sí, como era de esperarse, también me la pedí en este cafecito marrón. Me encanta. Definitivamente es una prenda que la seguiría comprando en más, en más y en más colores. Ok, mi querida. Te dije que el estampado venía fuerte, el de cebra. De hecho, ya desde hace algunos meses, pero apenas yo compré las prendas. Esta blusa la amé. Si es que me sigues por TikTok y si no vas a seguirme, esta prenda ya se las había mostrado imitando un ovni de Pinterest. Y les dije que era perfecta. Y me pedí varias como estas. Me la pedí en negro, que por cierto, esta blusa no. Muy pocas veces les digo que una prenda no me quedó o que no llegó bien porque es real. O sea, yo amo Shein desde tiempos inmemorables y la verdad es que yo soy amante, amante de su ropa. Siento que todo me queda, la tela está perfecta. Todo bien. Pero este tipo de tela, híjole, no, no. A comparación de las que les dije que amo, no, amigos. No estiran nada. No sé cómo explicarlo, pero se siente resecano. Entonces, al ponérmela y estirar los tirantitos estos, se siente súper incómoda. Esta es una prenda que de plano les diría, no la compré. Ay, que fuerte, no escucho eso. No, pero oigan, prefiero ser honesta. No me gusta. Hay muchas en Shein con este mismo diseño, pero con una mejor tela, ¿de acuerdo? Entonces, sí. Y otra que digo, hijos de Sun Mice. Ok, pero aquí siento que es problema mío. Obviamente, como les estoy mostrando, estas blusitas de escote, pues el escote tiene que lucir. No puedes utilizar brasier, tienes que utilizar unos parchecitos que te tapen nada más el pezón. Los brasieres que son como de los que te levantan o no puedes usar nada, no hay ningún problema. Y solo utilizas unas pezoneras y así, pero es que está raro. Yo siento que no me gustó, pero por mi cuerpo, porque siento que aquellas se ven raras, caídas. En plan no me sujetan para nada y se hace como un espacio en la parte de aquí cuando te amarras los tirantes. Tal vez usando esos brasieres que son de que te agarran el pecho y te pegan hacia arriba, está perfecto. O una persona con menos busto siento que se le va a ver súper bien. Pero bueno, que ni eso. Regresando a las buenas noticias, me quise pedir también esta blusita que es color cafecita, marrón. Que me gustó bastante, pero sí fíjate bien en el tamaño de las copas, porque... Me pachó maledad. Se salió un poquito hacia abajo. Normalmente toda la ropa que yo me pido es XS, pero esta sí viene un poquito reducida más en las copas. La recomiendo en una talla más grande. De ahí en fuera no tengo nada que decir, no se te cae de los hombros, como que se ajusta súper bien. Estos detalles en la parte de abajo me encantan, además te los puedes abrochar, la puedes hacer larga o corta y eso está increíble. Entonces, 10 de 10. Continuamos mis kenis y esta blusa me encantó, porque es el diseño muy parecido a las que te dije que eran mis favoritas. Pero siento que esas son para usarlas como con tenis y esto sí para algo más formal. No sé, me da la impresión. Solamente que el escote de este es como de helados o escotes como... El cuello tiene un detallito aquí que se llama como de lechuga, igual se ve padrísimo, pero siento que esta es como más formal. Definitivamente te la recomiendo, 10 de 10. Me gusta, además que es larga. Cuando es larga te la puedes meter en pantalones, faldas, en lo que quieras. Continuando con las blusas. Esto me emociona un chorro porque es de mis blusas favoritas de Shein. Yo creo que si me dicen, ¿cuál es tu blusa favorita en este momento de tu clóset? Esta, esta. Ya que la vean... Oye, muchos tirantes, ya. Ah, me estoy pasando con los tirantes, pero es que están muy bonitos. Y van a hacerte una figura más bonita, entonces me encantó. Aquí por las luces de la cámara se llega a ver blanca, muy blanca, pero es como color beige. Haz de cuenta que te la pones, te la jalas de la izquierda, del derecho, luego te marras los tirantes y te prometo que se ve hermosa. Si eres como de mi complexión, te la recomiendo en S, no en XS para que te tape como bien el chicharrón. Porque sí estira, pero para que te cubra todo. Entonces sí, de mis prendas favoritas, que ni la me. Bueno, vámonos ahora con blusas cortas y... Está rota. Ok, tal vez así no se llega a notar y ahorita que ustedes la están mirando en el video se ve bien. Pero una vez que me la quité para terminar de grabar esa toma que acaban de ver, se desprendió. O sea, como esta parte que se dobla, salió volando así yo, ¿what? Esta blusita realmente me gustó. Si la combinas con las prendas correctas, se ve hermoso, elegante, empoderada, perronches. Pero sí le falta calidad a esta prenda. El cuello se ve como... Se lo habían cambiado las cucarachas. No sé, el cuello siento que le faltó un poquito. Las costuras para que se agarren bien también pues le faltó. Porque solamente eran como dos hilitos. El cuello se ve elegante, solamente son como esos detallitos. Pero bueno, continuemos. Y es que cuando yo les digo que soy fan de Shein es porque soy fan de Shein. O sea, no quiero que esas cositas que les acabo de decir te haya como... No, Kennedy ya no va más Shein y esas cosas. No, para nada. Simplemente me gusta ser honesta, ¿saben? O sea, yo para qué quiero. Les digo, ah, tú precioso, tú estás hermosa. Les llega y también les llegó rota. Van a decir, oye, la de Kennedy me chacaló. Ya saben que se los digo 100%. ¡Como esta blusa! El color, ¿qué les digo? Precioso, hermoso, un color cielo, color bebé. Este escote. Me encanta, Genis. Está padrísima. Puedes combinarlo con muchas cosas. Ay, es que la telita me recuerda a mi abuelita. Esto. Agárrate, mana. Estoy sorprendida. Como pueden ver en la imagen, venían dos blusas. Pero yo creí que solo me estaban mostrando como los dos colores. ¡Vienen las dos blusas! Y, oigan, las amé porque, vean, la primera es así, blanquita. Son exactamente iguales. Trae como la forma de la copa. Y trae esta forma de abrocharse que es como de corset, de la parte de atrás del brasier. Los broches. No, me encantó. Básicos de básicos, Genis. Los he combinado con mil cosas, se los prometo. Me encanta. Me encanta el diseño. Me encanta todo. Dos por uno. Excelente. Continuamos con unas cositas, porque todavía falta. Unas cositas que jamás me había pedido porque sentía que no era mi estilo. Pero, vi tantos de diferentes colores que dije, a ver, vamos a ver. En primera es este chaleco que parece el de Shark. Por cierto, es un chaleco cortito. Me quise pedir uno corto y uno largo, pero este es el cortito, el color café. He visto que lo puedes combinar con camisa de vestir, mangas largas en el pantalón, fajado. De verdad se ve padrísimo. Entonces, me encantó. Y me pedí otro largo. Está largo. Bastante largo. Aquí lo pueden checar, pero es que es así. Hay dos tipos de chalecos que están saliendo ahorita mucho en Shein. Tanto los cortos como los largos. Y también se ve increíble. La otra vez lo combiné con una camisa larga de vestir. Me lo puse encima y... Collarcitos, mana, ya estás listo para el café. Continuando, Miquelín. Mis prendas favoritas de este pedido en Shein. Me encantó. Es como un palazo. Un palazo. Que es de tirantitos con copa. Muy largo, pero en la parte de abajo tiene esas aberturas que les digo que se ven increíbles. Vean, acaba tu patita y está... No, me encanta. Te hace demasiado volumen en las piernas, lo cual eso es buenísimo. Juntos extra por traer cierre invisible. Y no que les digo que ni si esto lo puedes combinar con botas, tacones, un sombrero. Lo pedí en color negro porque siento que es básico. Y pues sí, ni un pero. 10 de 10. Continuando con... ¡Co-co-co! Continuando con cosas negras. Me pedí este saquito, pero aunque diga que es un saquito, yo siento que es informal. Porque no es un saquito así que te pones aquí. O sea, sí, pero trae unas tiras como las que les mostré en las anteriores prendas. Solamente que bastante más gruesas. Y te lo amarras igualmente en la parte de atrás. Y por último, pero no menos importante. Ustedes ya saben que me volví muy fan de los blazers, de los saquitos aquí. Y me pedí este blanco que... A ver, ya tenía yo un blazer más o menos como este, pero lo comiendo con pantalón, faldas, porque sí es largo, pero no tanto. Pero lo que me gustó de este es que vi en la página que es bastante largo con estos botones. Y mi idea es solamente ponerme el saco, unas medias y unas botas. ¡Uh, papa! Pues sí, blanco, precioso, con bolsas. ¿Qué más quieres? ¡Y listo, mis canines! Así terminamos otro lo que pedí versus lo que recibí. Espero les haya gustado tanto como a mí. Y ustedes ya saben que si yo de verdad veo algo que está buenísimo, de buena calidad, barato, chido y cool, te lo voy a recomendar. Pero también, pues como ya vieron algunas prenditas, como que... Les falta un poquito más y pues me gusta ser súper honesta con ustedes para que exactamente sepan qué comprar y qué no, ¿de acuerdo? Así que ya, mis canines, simplemente espero les haya gustado mucho este videíto, pero no me voy sin antes recordarles que pueden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Y también, antes de irme, como siempre, recuerden que les dejo por aquí otros cuatro videítos para que vayan y le piquen a su favorito. Simplemente tienen que darle click y los lleva directo. Y pues nada, ya saben que nos vemos en el próximo video. Bye.